Conocidos como Morwens, son una raza de super depredadores nativos del planeta con el mismo nombre. Su composición física les permite emitir luz interna, por lo que son llamados bioluminescentes. Esta criatura realizó su aparición en el universo de Outlander. Gracias a su tamaño descomunal y numerosas especies, el planeta Morwen tenía la capacidad de soportar una gran cantidad de estos super depredadores. Además, sus condiciones de vida y clima estable lo colocó en uno de los planetas más aptos para colonizar. Se veía como una joya de recursos naturales. Los Morwen eran veloces, con herramientas naturales letales y altamente inteligentes, representaban un peligro potencial para los colonos que tenían planes para habitar este planeta. El enfrentamiento cuerpo a cuerpo con esta raza era prácticamente imposible, ya que su habilidad era sorprendente, hasta el punto en el que se movían más rápido que el ojo humano. Decidieron realizar un bombardeo aéreo y posterior cacería de los supervivientes, con la intención de erradicar por completo esta especie. Luego de una revisión detallada del planeta, se declaró la raza Morwen extinta e iniciaron los procesos de recuperación de terrenos y colonización. Las naves de ataque se retiraron para realizar trabajos en otros planetas sin percatarse de que un espécimen joven logró sobrevivir a los ataques y permaneció escondido en una cueva natural de planeta. Al alcanzar su tamaño adulto, este atacó las colonias. Las naves a su regreso encontraron la masacre en las colonias y al no tener conocimiento de lo sucedido, decidieron abandonar este planeta llevando con ellos al Morwen oculto en su nave. La criatura ataca en el viaje y deciden aterrizar de emergencia en la tierra, donde este se escapa y logra eliminar una gran cantidad de humanos. En una alianza entre los visitantes y humanos, deciden hacerle frente con un resultado desconocido, pues no hay certeza de que esta criatura haya muerto, como tampoco hay seguridad de que en su planeta de origen estén del todo extintos. La piel de esta criatura es realmente resistente, mostrando que solo las armas de energía militares, grandes explosiones y ciertos metales específicos pueden debilitar y en algunos casos extraños perforar la piel. Son prácticamente invulnerables al fuego, mostrando en ocasiones como atacan envueltos en llamas y esto no debilita sus movimientos ni los hace retroceder. Sus sentidos de oído, olfato y vista están aumentados a niveles nunca antes conocidos, al igual que sus reflejos y velocidad, mostrando muchas veces que pueden desmembrar a un enemigo antes de que este prepare su arma. Su especialidad es el sigilo, aunque hay pocos casos donde se enfrentan a enemigos en plena luz del día. Se presume que pueden autofecundarse, lo que significa que solo un Morwen es suficiente para restablecer completa la especie. Almacenan sus víctimas vivas o muertas para que los más jóvenes tengan una fuente de alimento constante para su crecimiento. Su cola es la herramienta de muerte más letal. Rápidos movimientos de su cola pueden separar del cuerpo de sus enemigos brazos o piernas, incluso decapitarlos, todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Su luz interna llamada bioluminiscencia muestra tonos en los espectros visibles para un ser humano. Con esta luz logran atraer en algunos casos de forma hipnótica a sus presas y muchas veces demuestran sus sentidos como es el caso de la ira. Esta se representa en un color rojo intenso. Con siglos de adaptación y evolución claramente no pueden eliminar a esta raza de su planeta de origen de una forma tan simple. Se adaptan y se convierten en un virus dispuesto a eliminar a sus atacantes junto con toda la vida a su alrededor. Espero que este video haya sido de tu agrado y si fue así no olvides apoyar al canal con un buen like y compartir este video para familiares y amigos. Recuerda escribirme en la bandeja de comentarios que criaturas te gustaría ver en próximos videos y con gusto las tomaré en cuenta. Yo soy Cyber y esta es la Cyber Zone. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!